Esta es una carretera privada, hay que tener permiso. ¿Usted tiene permiso? Usted, ¿tiene permiso? ¿Y usted tiene permiso? Creo que estamos en un gran problema. Ay, pues tenemos un problema. ¿Cuatrocientos pesos? Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!